Dulce corazón Todo lo que se hace por amor, se hace con amor, me lo dice la sociedad musical Los Reyes Unidos del Sur, de Wilber Flores Que presentando está, la Coyita Brise Dulce corazón, mi poquito, mi capulí Tu eres quien se llora, si me entiendes, junto a ti Pero soy como lo que no dirá, te amaré Y a mi hija sabe, verás hoy de ti Dulce corazón, mi ojito, mi capulí ¿Por qué te llora, si me entiendes, junto a ti? Mi precioso amor, mi vida, te amaré Y a mi hija sabe, verás hoy de feliz Eres el chico, que yo más quiero, muchachito lindo Es el amor sincero Es el amor sincero Es el amor verdadero ¿Por qué te llora, si me entiendes, junto a ti? Mi precioso amor, mi hija sabe, verás hoy de feliz ¿Por qué te llora, si me entiendes, junto a ti? Mi precioso amor, mi vida, mi hija sabe, verás hoy de feliz Wilber Flores Wilber Flores Edwin Choque Hernán Machaca Willy Escobar Freddy Fernández Y tu amigo de siempre César Iván Castillo Somos Somos La Sociedad Musical Los Reyes Unidos del Sur Eres el chico, que yo más quiero, hasta mi vida daría por ti Eres el chico, que yo más amo, hasta mi vida daría por ti Eres soltero, dame tu nombre, mi namica, te serás feliz Eres soltero, dame tu nombre, mi namica, te serás feliz Señora Karina Laura Y los engreídos de la casa Cadel Francis Tulbets Porfuno Los amigos Yerequipa Tacna Puerto de Hilo Moquegua Yohata Son los reyes Unidos del Sur De Wilber Flores Fatino Yohata Tati Un F ¡Gracias!